Me está riendo. Te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que este partido sea bisagra? Ganar el que viene. Vienen todos partidos complicados. Esto sirve para la confianza, para tener un poco de tranquilidad, para que los chicos vuelvan a confiar. Nosotros hoy vimos jugadores que de a poquito empezaron a hacer lo que eran antes. Pero todo esto se logra con tranquilidad y tratar de meter siempre. Es lo que le pedimos a los chicos. Traten de jugar, siempre tratamos de manifestar una idea. Pero cuando la idea no está, por inseguridad, porque las cosas no salen, hay que brindarse al mil por ciento, como dicen todos. Y bueno, las cosas llegan. Nos tardó mucho en llegar a este triunfo. Nos tardó mucho, pero la verdad que contento por todos los chicos. Porque se sufre mucho cuando las cosas no salen. Hay muchas cosas que por ahí se hablan, que no son la realidad, pero bueno, son las reglas del juego. ¿Cuál fue tu expresión acá, Omar, cuando apenas terminó el partido? Por fin ganamos. ¿Eso fue lo que dijiste para adentro? Sí, en realidad veía que los chicos, sobre todo los últimos 15, lo tenían controlado el partido. Uno quiere que en la medida que vas ganando, que sigan agarrando confianza. ¿Me entendés? Uno quiere que el equipo siga jugando y que te vayas con la confianza por las nubes para lo que viene, para seguir intentando, ya pensando en el otro partido. Porque se los veía que estaban haciendo las cosas bien. Y la sensación es nada. Por fin se dio un resultado que estábamos buscando. Y esto te sirve para potenciarnos para lo que viene. Lo que viene es bravo y es bueno que ellos se sientan importantes. En definitiva es eso. Había muchos hinchas y también coloran alguna bandera diciendo que ahora que apareció la plata, Independiente ganó. ¿Tenés algo para decir con respecto a esto? No, no creo que pase por ahí. Yo he hablado, creo que en la semana lo he manifestado. Acá es complicado el tema por todo lo que se está viviendo. Todos trabajan para cobrar. Esto hay que entenderlo. Pero estos chicos tienen un orgullo muy grande. Hay muchos que tienen una deuda pendiente. Hoy estamos en el Nacional B y hay muchos chicos que están dolidos con esta situación. Cuando se habló el tema este de la deuda, yo hablé con ellos. Digo, ¿cuál es la decisión que quieren tomar? Hay que laburar y seguir. No hubo uno de los 33 que tengo que me dijera otra cosa. Digo, de una deuda, ¿qué quieren hacer? Hay que seguir laburando. Tenemos que ganar. Entonces ahí vos te sentís fuerte. ¿Me entendés? Vos decís, pucha, estos están. Están ahí, vamos. Y las cosas no salen, vamos, vamos. Entonces en ese aspecto me saco el sombrero. Después sí, hay deuda, pasa todo. Pero en ningún momento ninguno de estos pibes dijo, no, mirá, yo... No. ¿Qué van a hacer? Le digo con lo que pasó. Vamos. Vamos a laburar. Hay que ganar. Hay que ganar. Porque tenemos que ascender. Entonces esas cosas te dan orgullo. Decís, bueno, loco, vamos. Porque hace ocho partidos que no ganamos. Y yo por ahí me estaban velando, como dijo uno ahí. Pero vos ves que estos pibes van, van, van. Y por ahí, en la manifestación que tuvieron en el gol, es un poco eso. Decir, bueno, estamos todos luchando por lo mismo. La plata algún día va a aparecer. O sea, sí, pero los pibes no se bajaron nunca. Y las cosas no les salían, ¿eh? No les salían. Y bueno, hoy salieron y entraron las que antes no entraban. ¿Qué tal, Omar? Acá, Martín, para Deportes de Noticias. La consulta tiene que ver con el tándem de hoy de Villalba y Mancuello, que creo que juntos, digo, creo que hicieron uno de los mejores partidos del torneo. Son ese tipo de sociedades, quizás de mini sociedades dentro de la cancha las que buscás. Y por otra parte, preguntarte si bien, digamos, los jugadores obviamente querían seguir jugando y ganar y seguir para adelante, pensás que de alguna manera influyó este arreglo que se hizo y que, bueno, ahora supuestamente está confirmado que van a lograr cobrar. Mirá, lo de este arreglo, hubo una reunión anoche y se terminó de resolver hoy a las 13.30. Está claro. El jugador ya estaba mentalizado en el partido, ya habíamos hecho la charla, anoche hicimos la charla del rival. A ver, obviamente que, te vuelvo a repetir, que cobren es importante, pero ninguno de estos pibes está acá por la plata, ¿sí? Hay una deuda pendiente de muchos chicos que les tocó descender y si vos hablás con ellos, tiene muy claro el objetivo, ¿me entendés? Yo creo que no hay jugador, por más que después vos digas, apareció la plata. La plata no apareció, primero, no se confundan, ¿sí? Son cosas que son importantes para el club, que fue un poco lo que hablamos siempre, ¿sí? Ustedes saben cómo es el club, decir, loco, vamos a juntarnos, vamos a luchar, tratemos de ascender y después resuelvan lo que haya que resolver en el momento y lugar. Hoy lo importante es que Independiente trate de volver a primera. Después los demás lo resolvés en el ámbito que tiene que ser, ¿sí? Eso es lo que tratamos y creo que esto lo hablé hace muchos meses. Necesitamos de todos, no importa de qué parte política pertenezca, hoy es Independiente, Independiente es lo más importante, ¿sí? Yo siempre tratamos de cerrarnos con los jugadores, escuchar, ¿sí? Anoche hubo un acuerdo, hoy se reunieron a las 10 de la mañana y nos pidieron, por favor, a las 13.30 que terminamos de almorzar, que querían venir a charlar para que el jugador tenga una idea de lo que estaba pasando, nada más. Porque fue una semana muy complicada. Pasó eso, le dije, vengan cinco minutos porque estamos con la cabeza en el partido. Vinieron, hablaron, cinco minutos se fueron y listo. Los jugadores ya estaban con la mentalidad, como pasó el otro día con Sarmiento y nos salió un partido de porquería que fuimos un desastre, ¿sí? Y bueno, hoy se dio algo que todos necesitábamos para seguir creciendo en el otro, ¿no? Y tratar de seguir creciendo y seguir luchando ahí para estar entre los tres. Entonces, salió bien, es lo que siempre tratamos de trabajar, ¿sí? Faltando 20 minutos, Luquita me dijo, no puedo más, ¿te duele algo o no? Respirá y seguí. Y después me dijo otra cosa que me sorprendió de una manera que, no, 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 no. En pleno partido que yo lo miré y digo, no sabía qué contestarle, ¿no? Pero le digo, ¿te duele algo? Y me dice, no, no estoy ahogado. Bueno, respirá y seguí, ¿qué falta? En definitiva, yo creo que han pasado por muchas cosas, ¿sí? Uno a veces se habla de todo el entorno y bueno, a veces el jugador, este, por los descansados y no es que no están entrenados, son las cosas que, con las que uno tiene que lidiar todos los días, ¿no? Omar acá, buenas tardes. Hola. Hace poco, en varios partidos dijiste que lo que le faltaba a este equipo era justamente el gol. En relación a eso, la diferencia en el partido de hoy fue que apareció el gol y a partir de eso mejoró el rendimiento o el análisis del rendimiento del equipo es similar al de los últimos encuentros. No, creo que mejoramos algo en el juego, ¿sí? Tuvimos buenas asociaciones por afuera. Hoy Facu estuvo donde tenía que estar, donde le pedimos que esté, ¿sí? Que esté siempre en el anticipo, en el área. Terminamos la jugada en los momentos justos. Creo que después nos tranquilizamos bastante con la pelota. Tuvimos esa tranquilidad de abrir al equipo rival y tratar de ir. Por momentos, sobre todo en el inicio del partido, se vieron muchos desacoples atrás, mucha división de la pelota y cada rechazo que vino nos agarró medio mal parado, ¿no? No tuvieron contundencia, pero uno pudo ver en algún momento una tendencia a la tranquilidad y al juego hacia los costados y tratar de penetrar, ¿no? Es eso, es tratar de no desesperarnos y darle la pelota a rival porque quedan muchos espacios que te aprovechan. Hoy creo que el equipo se defendió bien con la pelota en algún momento, como lo hizo mucho tiempo atrás. Así que, nada. Y es importante hacer goles, muchachos. Podés jugar muy lindo, dar la vuelta para acá, para allá, pero si no sos contundente, te hacen uno y agachás la cabeza y no levantás con nada. Entonces, el análisis futbolístico va por un lado y hoy es bueno que hayamos hecho goles porque eso te potencia mucho más. Omar, acá, buenas noches. Preguntarle, a ver, se sabe que la deuda con el plantel existe y recién usted contó que los jugadores quisieron seguir para adelante, seguir trabajando. ¿Molesta en cierto punto ese tema que de distintos sectores, desde la política de Independiente, se resuma toda la crisis institucional y política a la deuda con los jugadores? A ver, ¿cómo que se responsabiliza directamente al plantel por el tema de la deuda? Nosotros tratamos de estar unidos para lo que tenemos que hacer. Nosotros, me ha tocado pasar por Independiente, instituciones muy grandes, que cuando las cosas deportivamente no andan bien, hay muchas cosas que toman otra dimensión. Cuando dije siempre, nosotros tenemos que contagiar de adentro para afuera y para que no se hable otra cosa de que Independiente ganó. Si Independiente gana, todo se lleva. En las 13 fechas que nos tocó jugar antes y nos tocó ganar, también había deudas, había inconvenientes y todo va para adelante. La gente siempre se acercó tratando de solucionar estos problemas, no es fácil. Ahora se acerca a otra gente y esto es importante para el club. Acá la unión, yo creo que la unión de todos los sectores va a hacer lo que Independiente lo haga pelear por el ascenso. Miren lo que le digo. Que todos estemos luchando, hoy que la gente haya venido al hotel, que nos haya acompañado, que los haya alentado. Así como decimos que nosotros ponemos por la plata, los jugadores no ganaban. Pero también te puedo decir, con el aliento de la gente hoy, los jugadores ganaron. Bueno, entonces creo que nos tenemos que quedar con eso. La unión es muy importante, la unidad es muy importante. Puede haber muchas diferencias, pero como le dije hace mucho tiempo, lo importante es la roja, la camiseta roja que tiene un escudo acá. Eso es lo más importante. Y crisis va a haber siempre, pero hay que luchar para ser cada día mejor y tratar de estar ahí arriba. Esto creo que es lo más importante que hay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.